Es el principal taller de mecanización de la unidad de prestación de servicios agrícolas perteneciente a la empresa agroindustrial azucarera Riberto Buquesne de Remedios. En este centro se recuperan maquinarias que resultan fundamentales para el desarrollo de la molienda. Se encarga de la prestación de servicios, tanto a unidades productoras como a los tractores de distintos centros de costo de la empresa. Hemos venido haciendo un trabajo con respecto al mantenimiento y a la reconstrucción de tractores con el objetivo de garantizar el servicio tanto a la unidad productora como a la industria. El esfuerzo de los trabajadores ha permitido el regreso a la vida útil de equipos como este. Este es un tractor M780 que estaba casi que propuesto a baja por la cabina que no servía y entonces había un mito que se había cogido candela y pudimos rescatar la cabina y se lo adaptamos a este tractor M780 y ahí como pueden ver, miren como ha quedado, que ya fue reconstruido completo. Para el éxito de la Zafra Zocarrera 2023-2024 es imprescindible la labor que se realiza en talleres y otros centros de prestación de servicios. Roberto del Portal y Maite del Valle para este espacio informativo.